Salve pues, estamos en vivo desde Culiacán Y si vienes de los correos nuevecito, la mala racha mi compa De lo que andas o no machinas calles y marca al compa ángel Desprecios son muchos, fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy, uno del montón Por no tener baro, me despreciaron que culo son Ahora me ven firme, en un deportivo, haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón, y ahora soy quien soy No me siento más, pero hablando de antes sí estoy mejor ¿Dónde se perdí mi tierra? Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy buen respaldo Cartel sin aloense, puro chapo Y pronto andaremos por el rancho, patrullando sin descanso Amigos son pocos, los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Socios, socios son de suma discreción, porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor Y es que a mí me gusta, la malandrineada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor Todos esos perdí mi tierra, y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy buen respaldo Cartel sin aloense, puro chapo Y pronto andaremos por el rancho, patrullando sin descanso Ay, quedaron las malas rachas mi compa, su grupo de los nares en vivo Desde Culiacán